¿Cómo hacemos para grabar un vídeo y para ponerlo en las presentaciones del Drive? Tenemos aquí la opción que dice Insertar Vídeo. Entonces lo que hacemos es irnos al vídeo que queremos grabar, lo seleccionamos, y entonces donde pone Compartir, es aquí, cogemos y copiamos la URL, la copiamos, y entonces nos venimos de nuevo al Drive, a la presentación, y le damos aquí en Insertar Vídeo. Aquí yo tengo otro vídeo que había grabado, lo que hacemos es borrar este, y grabamos, copiamos, o pegamos la nueva URL, y le damos aquí a Buscar. Al darle a Buscar, no sale aquí ya, pero tengo que, aquí pone Seleccionar, pero lo pone en un azul clarito. Cuando le doy aquí, ya se pone Seleccionar en un azul oscuro. Le doy a Seleccionar, y tardo en un segundo, y ya lo tengo aquí. En este lateral de la derecha, tengo algunas opciones, por si quiero cambiar algo, y medio, y hasta ya estaría en mi presentación, ¿vale? Pues, de esa forma se graba. ¡Suscríbete al canal!